¿Mi marido? Sí, sí, sí. Su marido, Mateo Ruiz, le está engañando conmigo. ¿A qué viene tanto alboroto? ¿Qué pasa? ¿Ha venido una verdulera a vendernos fruta? Mateo Ruiz es mi hijo. Y yo no sé quién será usted, pero desde luego clase tiene muy poca. Y una amiga de Mate. Ah, de nuestro Mateito. ¿Y no vas a decir nada más? ¿Y qué va a decir? Si ya lo ha dicho todo. Mateito. ¡Ay, Mateo! Mateito. Mateito. Ven aquí, Mateito. Hijo. Mateito. Tías, madre, ¿qué hacen aquí? De noche se quedó la cena. ¿A quién era el cumpleaños de tu tía Sagrario? Y siquiera te dignaste a aparecer por casa. Ah, discúlpeme, tía. Tenía muchísimo trabajo. Mientes igual de madre que tu hermano, Mateito. ¿Y que tu padre? Herminia. Pero al menos él se molestaba en salir con fulanas de su clase. Sí, no pongas esa cara, Mateo. Precisamente ayer una de tus amiguitas se presentó en nuestra casa, pensó que yo era tu esposa y se despachó tan a gusto a sus anchas conmigo. Madre, ¿de qué está hablando? No lo sabías. No, ¿qué pasa? Ah, pues una chica así, rubia, como de lo más ordinario y vulgar, acabó diciéndome que no tenía ninguna clase, que era tonta. Imagínate. Madre, lamento muchísimo que haya tenido que pasar por esto, de verdad. Mira, hijo, yo no sé lo que le habrás hecho a esta chica, pero deberías ponerla en su sitio. O si no, dime quién es, que ya me encargaré yo personalmente. No, 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 madre, de esto me encargo yo. ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿Qué hacen aquí? Mi vida. Hemos venido a probarnos los vestidos de gala que dejamos arreglando el otro día. Y a saludar a nuestro sobrino favorito. Qué detalle tan precioso. No, madre, es que chiquita. Ay, no, 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 tía, no. No podías haber tenido el detalle también con nosotras. La verdad que no se me había ocurrido, tía. Pues mira, ¿sabes a quién sí se le hubiera ocurrido? A Lucas, coja un bombón, tía, no se preocupe. Ya, ya, pero pasa, mujer, pasa. Supongo que te acordarás de mis hermanas, de Sagrario y Herminia. Sí, claro. ¿Cómo están? Pues encantadas de tenerte aquí, hija mía. Tú no te contengas, pide todo lo que quieras, que aquí hay comida más que de sol. Bueno, yo por si acaso había traído un poco de arroz con leche. Es casero, casero. Ay, muchas gracias, pero no tenías por qué. Sí, a nosotras lo que más nos gusta es hacer el bien al prójimo. Pero quítate el abrigo, que aquí calefacción. Remedios te lo coge. Tranquila, que es de fiar. Supongo que Mateo estará a punto de llegar, así que vamos pasando al salón. ¡Lucas! ¡Hijo, ven aquí! ¡Qué alegría! ¿Cómo está? Muy bien, qué guapo. Madre, estaba todo buenísimo. Como siempre. Muchas gracias. Espero que os quede sitio para el postre, ¿eh? Es que íbamos a llevarla a la iglesia, pero resulta que hemos pensado que para qué darse a un pobre cualquiera pudiéndoselo dar a esta. No, no, no. No, no, no. No, no. Perdóname. No, no, no. 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 No, no.